La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango abrió la convocatoria de inscripciones para el segundo semestre de 2021 en sus programas de educación superior. La oferta de la institución tiene diversas opciones en técnicas profesionales y tecnologías de integración digital, producción sonora, proyectos culturales, prácticas visuales, escénicas, teatrales, musicales y contenidos audiovisuales. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango sigue apostando a la consolidación del ecosistema educativo del municipio de Envigado, con oferta pertinente en formación en el nivel técnico, profesional y tecnológico en el contexto de las industrias creativas y culturales. Los interesados en ingresar a los programas pueden realizar su inscripción hasta el viernes 11 de junio de 2021 a través de la página web www.devoraharango.edu.co. En la plataforma de atención en WhatsApp 305 96 86 48 pueden obtener más información sobre el proceso de admisión. ¡Gracias! ¡Gracias!